Vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana, el día sábado se entregaron aquí en Córdoba en el Holiday Inn los premios a Corca como sucede todos los años y la verdad que tanto para Canal 10 como para Canal U, el canal universitario ha sido una muy buena noche porque entre los programas distinguidos está Vení con Rebeca, premio a Mejor Magazine se alzaron los muchachos con esta distinción, los a Corca como Mejor Magazine pero esto no ha sido todo porque Ingeniería Global también es otro de los programas ganadores como Mejor Educativo Cultural de Canal U también tuvieron distintos premios, tanto la bitácora urbana como Mejor Documental y también otro de los premios fue para Especiales Canal U por el especial que se realizó del ingeniero Casa Fus y de Vialet Mase ha sido una noche realmente muy buena para los medios de comunicación, no tan solo de Córdoba sino también del interior de Córdoba Ciudad sino también del interior porque como todos los años los a Corca premian a las producciones cordobesas y tuvo una muy buena noche nuestro canal y también los muchachos de Canal U con los a Corca que se trajeron del sábado por la noche ¡Gracias!